25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. La colaboración de uno fue aprovechar, entre comillas, mi experiencia europea. Él tenía su equipo de trabajo, lo mío era un poco sui generis, ¿no? Siguiendo el fútbol de Europa. Y cuando Menotti toma la selección, cuando yo regreso al país y me invita a colaborar con él. Mi rol era lo que yo le planteé a él de entrada, mi forma de ser. Le debatía todo a Menotti, todo, todo. Debates muy fuertes, entre comillas. Y bueno, lógicamente el que tomaba la decisión siempre era él. Menotti no inventó el fútbol, sí lo transformó, sí le dio jerarquía al fútbol de nuestro país. Esa selección argentina a la técnica le dio organización de juego, qué hacer en la no posición del balón, tener identidad, identidad. O sea, no tener miedo futbolístico, que estábamos en capacidad de jugarle al tú por tú a cualquier equipo del mundo. Los jugadores sabíamos que lo fundamental era el equipo. A partir de las obligaciones, todos los jugadores en un sector del campo tenían la libertad para jugar dentro de sus condiciones futbolísticas. Eso es lo que Menotti le dio al fútbol argentino sintetizando. Fue la decisión más difícil de Menotti que tuvo que tomar cuando deja fuera de los 25. Era un equipo que tenía mucha personalidad, no tenía euforia. La euforia la manifestaba deportivamente dentro del campo de juego. Ahí mostraba su agresividad, su deportismo. Fue un equipo extraordinario. No tengo ninguna duda. Filiol está entre los tres mejores arqueros que vi en mi vida. Pasarela fue un jugador notable. Él transmitía, más allá de ser el capitán del equipo, él transmitía ese carácter que se podía. Que se podía. O sea, nunca ha dado una pelota por perdida. Ganaba en las dos áreas. Cuando iba al área contraria, iba para ganar. Entonces, todo eso era contagio. Kempe fue un jugador... Hace unos años se hizo un aumento que me pareció muy bien. Que estaba Maradona, que estaba Batistuta, que estaba Messi. Y lo único que pregunté yo, ¿cómo no está Mario Kempe? Entonces, yo sé que el Mundial 1978 lo quieren meter con el problema que tuvo gravísimo la Argentina de la dictadura militar. Pero nosotros siempre lo que se hacía en el deporte era para darle una satisfacción al pueblo. No podíamos solucionar los problemas de la Argentina. Esta nueva AFA está reconociendo un poco a los campeones del mundo en 1978. Parece que Argentina salió campeón nada más que en 1986 para adelante y que en 1978 como que no, no, no entremos en confusiones. Hablemos del fútbol. El otro fue un problema que es el día de hoy que Argentina todavía lo siente. Me refiero a la dictadura militar, ¿no? Quisieron decir que la Junta Militar, Argentina fue campeón por eso. Nos tocaron tres europeos. Nunca se ha conocido hasta ahora en la historia del fútbol, de los mundiales, que a un local le toque la zona más fuerte. Casi quedamos afuera. Nosotros jugamos siete partidos con Hungría, Francia, Italia. Pero después jugamos en Rosario con Polonia. Y después jugamos con Brasil. Después tocó el partido con Perú y la final con Holanda. O sea, para ser campeón del mundo, Argentina enfrentó a cinco selecciones europeas y una selección poderosa a nivel mundial que hoy está reconocida, quinta y procampeón del mundo, que es Brasil. Entonces van al partido con Perú. Los primeros minutos, no digo que nos avasalló, pero nos dominó Perú. La charla más corta que dio Menotti. No duró más de cinco o seis minutos. Y le dijo, palabra más, palabra casi textual, lo que le voy a decir. Le dijo, ¿cómo llegamos hasta acá nosotros? Elegimos un camino y lo fuimos desarrollando. Pusimos siempre el equipo por arriba de todo. Y después vienen las individualidades, las obligaciones y las posibilidades. Ser un equipo equilibrado. Nosotros tenemos que seguir. Dependiendo de nosotros, respetando a Holanda, detalles de pelota parada, corne, tiro libre, a favor, en contra. Y nosotros de esta manera le podemos dar una satisfacción al pueblo, deportivamente, claro, Menotti. Eso fue lo que dijo Menotti. Era un hombre que se preocupaba por los detalles. Y entonces me dice, voy a entrar, voy a ir con Daniel Killer, un central grandote, al banco, y lo voy a sacar a la cata Oviedo. Digo, flaco, pero me parece que no. Si juega la cata. Y le digo, ¿pero por qué Daniel Killer? Me dice, bueno, si entra la Nalinga, ¿quién lo marca? Y le digo, no, pero ¿sabes que yo tengo una información? Esto está todo en el libro. Nalinga no está lesionado, no va a jugar, que esto, que lo otro. Bueno, otra vez debatimos ahí. Al día siguiente, me dice, no te agrandes, pero voy con Oviedo al banco. Y estamos ganando una cero, estamos en el partido, imagínese, ahí. Y de pronto escucho que me dice, ¿sapo? ¿Qué pasa, flaco? Me dice, mirá quién está tu izquierda calentando. Y miro así hacia la izquierda, y estaba Nalinga haciendo el precalentamiento. Esa fue la segunda vez que me mandó a la quinta del diablo. Y vine al centro, y entró Nalinga, nos rompió el arco, un cabezazo, uno a uno. Segundo tiempo, faltaban cuatro minutos, vamos uno a uno, pelota de Resembrino en el palo, si entra, el campeón del mundo hubiera sido Nalinga. El detalle, también la suerte, ayuda, ¿eh? 5 millones de argentinos que tienen un solo color, el perro está y blanco, el fútbol...